Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena, a Santo Domingo Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena, a Santo Domingo Es que me voy yo, y es que me voy yo contigo Así que me pare el equipaje, dale que nos fuimos de viaje Bailamos morena que se fue el salvaje, vete el licoraje y no te me raje Anda abajo dale, que nos vamos pa' la isla de España Saboreamos todos los tigueres y la dominicana Y hace tiempo que tiempo gana, a jugar de puta cana Tú vamos a ganar y después si tú quieres lo vamos a seguir El rumba por Latinoamérica repartir, el Rolín Pink Morena Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena, a Santo Domingo Es que me voy yo, ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Son cosas que pasan en el barrio fino Esa noche contigo la pasé bien Pero promete que te debes alguien Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Una abusadora, ella como sabe te devorí Si no tienes experiencia de enamorar Una especialista, a la que te ponga Ella a la vista va a la sexicea Uno mensurista, que sea maliciosa Yo que la trate como una cosa me engañó Y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos juntos, la mujer me garpeja Presea, dale, presea Que papo solo viste que está indieta el tema Presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no te ves que te lo llevo Presea, dale, presea Ahora te hace lupa porque loca me desea Tú me dejaste caer Pero ella me leva Llama de boca a la mujer Pero ella me leva Tú me dejaste caer Pero ella me leva Llama de boca a la mujer Ella me leva Ella me leva Ella me leva Preparen que lo que viene es pa' que le de Duro Mamita yo se que tu no temes Mamita Duro Lo que me gusta es que tu te deja llevar Duro Todos los pequeños ella sale a vacilar Duro Mi gata no pareja en piel porque Ella le gusta la gasolina Dame mas gasolina Ella me encanta la gasolina Dame mas gasolina Ella me gusta la gasolina Dame mas gasolina Ella me encanta la gasolina Dame mas gasolina Ella prende la turbina, no discrimina, no se tiene en paz y de marquesina, se acica a la tapa de esquina, luce también que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, en el carro motoras y limusina, llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el requetón de la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina. Pa' que yo somos los mejores, no te cajores, en la pista nos llaman los matadores, tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas a ritmo de los tambores, esto va pa' la gata de dos colores, pa' las mayores, pa' las menores, pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que no apagan sus motores. La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver, el vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer, la vecinita tiene un gato, gato que mata por celar, el vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar. La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver, el vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer, la vecinita tiene un gato, gato que mata por celar, el vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar. La vecinita tiene antojo, remenea, remenea, pa' la izquierda y la derecha, para adentro y para afuera, mira lo que pasa cuando entro en acción. ¡Sí! Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy, se alborota, como que se vuelve loca. Oye, ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata y yo no sé lo que le pasa. Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy, se alborota, como que se vuelve loca. Looney Tunes, Brim Brim, Yeah, we do, man, el Kenry, Daddy Yankee, yo, Daddy Yankee. Está calentándote, yo calentándome, tú dices que tú eres bravo y eso lo quiero, sigue bailando, sigue escuchándome, que te voy a pegar bien duro contra la pared. Está calentándote, yo calentándome, tú dices que tú eres bravo y eso lo quiero, sigue bailando, sigue escuchándome, que te voy a pegar bien duro contra la pared. Who's this? Da, B, yeah, hey, Mami Poloia, que aquí está tu calor, me voy a soltar más tu carrozal, tú eres mirada, yo tú lo hablo, diga pa'lante, no me acobanlo. ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? To' mi gatita que sonciera, contigo hasta abajo. ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? To' mi gatita que sonciera, contigo hasta abajo. Es que esta noche tú estás bien dura, mami chula, to' pentijura, sentirás con mi calentura, soy un perro de la noche oscura, te voy a dar la melaza pura, pa' que sepa que es de aventura, vente, vámonos de aventura, conmigo va la segura que... Mami por la olla que aquí está tu calor, te voy a soltar más tu carrozal, tú eres mi gata, yo tú lo falo, tira pa'lante, no me acobanlo. Mami por la olla que aquí está tu calor, te voy a soltar más tu carrozal, tú eres mi gata, yo tú lo falo, tira pa'lante, no me acobanlo. Está calentándote, yo calentándome, tú dices que tú eres mabe, solo quiero ver, sigue bailando, sigue escuchándome, me te voy a pegar bien duro contra la pared. Está calentándote, yo calentándome, tú dices que tú eres mabe, solo quiero ver, sigue bailando bien, sigue escuchándome, me te voy a pegar bien duro contra la pared. La revolución. W. Yandel. Luritus. Hey shorty. ¿Cómo te vas? Hace tiempo que no sé nada de ti. No vas a creer si te digo que... Y no vas a creer si te digo que... Y en realidad, Aún no he podido olvidarme de ti. Y siendo sincero. No puedo olvidar tus besos mamados, y la forma en que tú y yo nos devoramos, esa noche en mi cuarto. Y la luna fue testigo. Y el calor de nuestros cuerpos se ha encontrado. No puedo olvidar tus besos mojados, y la forma en que tú y yo nos devoramos, esa noche en mi cuarto. Y la luna fue testigo. Y el calor de nuestros cuerpos se ha encontrado. ¿Tú sabes de lo que yo te hablo? Mamisito, otra vez. Abre un poco de jarabe. Los ricos no saben que un besito bien suave. Toma la llave, toma la clave, Abre el amor y que se empañen los bricales de la llave. Y te siento, ahí me envuelvo, yo quiero de ti, y tú quieres que no me quede. Y entonces, bégate como el agua, hoy tu nombre me escapa. A mí dame un besito y va por las porestas. W, el machuca papa, guapa, la portilla es el chapón de capa. No puedo olvidar tus besos mamados, y la forma en que tú y yo nos devoramos, esa noche en mi cuarto. Y la luna fue testigo, el calor de nuestros cuerpos ha encontrado No puedo olvidar tus besos nomados, y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo, el calor de nuestros cuerpos ha encontrado Anda, dile a estos tipos quién manda, yo llego el que te ablanda y hoy ando por la banda Si me vas a dar el poco me lo agranda, muy sencilla, chula, si le marco el cuello me demanda Arranco, contra el que llego tu potranco, el que tiene virado el banco Cominámate, que en este conflicto eres el rango, déjame ver que si tú no estás aquí me atranco Llanco, entonces hago un balance, amiga, píjala, sobo, venga, enseguida se avance Me sigo dando con la sopa que de nuevo se lance, me siento en un trance Me da mucha alegría volver a verte ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti No vas a creer si te digo que En tu realidad Aún no he podido olvidarme de ti No puedo olvidar tus besos nomados, y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos se ha encontrado La revolución ¡Hey! ¡Luditus! ¡Víctor Nazi! Sencillo amiga Tú sabes dónde conseguir ¡Va! Tú eres bien Tú eres bien Yo quiero de ti Tú quieres de mí Tienes una Tienes un Tienes un Tienes un Tienes un Gracias.